Hola a todos los amantes de la cocina. Soy Chia, tu chef personal y hoy les traigo una receta increíblemente deliciosa. Crema de champiñones. Esta es una receta clásica que seguro te encantará. Así que vamos a ponernos los delantales y comenzar. Pero primero, vamos a revisar los ingredientes que necesitaremos para esta receta. Toma nota. Necesitaremos. 500 gramos de champiñones frescos. 1 cebolla picada. 2 dientes de ajo picados. 4 tazas de caldo de pollo o vegetal. Y 1 taza de crema espesa. También necesitaremos. 2 cucharadas de mantequilla. 2 cucharadas de aceite de oliva. Sal y pimienta al gusto. Y por último perejil fresco para decorar. Ahora para preparar nuestro platillo seguiremos estos pasos. Primero comenzamos lavando y picando los champiñones en rodajas finas. También picamos la cebolla y el ajo. En una cacerola grande, calentamos la mantequilla y el aceite de oliva a fuego medio. Agregamos la cebolla y el ajo picados y los cocinamos hasta que estén dorados y fragantes. Después, añadimos los champiñones a la cacerola y cocinamos durante unos 5 minutos, hasta que se ablanden y liberen su líquido. Agregamos el caldo de pollo o vegetal a la cacerola y llevamos todo a ebullición. Luego, reducimos el fuego y dejamos cocinar a fuego lento durante unos 15 o 20 minutos. Después, usando una licuadora de mano o una licuadora de pie, trituramos la mezcla hasta obtener una consistencia suave. Volvemos a verter la mezcla en la cacerola y agregamos la crema espesa. Después, revolvemos bien y dejamos cocinar a fuego lento durante otros 5 minutos. Asegúrate de que no hierva. Y por último sazonamos con sal y pimienta al gusto. No te olvides de probar y ajustar los condimentos según tus preferencias. Una vez que nuestra crema de champiñones esté lista, la servimos en tazones individuales. También puedes decorar con un poco de perejil fresco picado para darle un toque de color y sabor. ¡Listo! Y ahí lo tienen, una crema de champiñones increíblemente deliciosa y reconfortante. Espero que la disfruten tanto como yo. No olviden darle like al video y suscribirse a nuestro canal para más recetas deliciosas. Hasta la próxima.